TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con una millonaria inversión se están mejorando las condiciones de movilidad para miles de personas en carreteras terciarias y secundarias del departamento de Boyacá. La orden del ingeniero Carlos Andrés Amaya, el gobernador de Boyacá, es intervenir todos los municipios, donde ya se está cubriendo Cubará, que es la parte norte de Boyacá, San Luis de Caseno, municipio Pajarito y La Victoria. En Occidente, en el recorrido que se hizo con el ingeniero Carlos Andrés Amaya, gobernador, se llegó a un acuerdo en Occidente de colaborarles y dar ampliación de vías, que fue la Victoria, Otanche, Quipama, donde surgían problemas de espacio en la vía. Entonces se amplió esa vía, ya se terminó la ampliación. Los alcaldes tienen buena gestión, quieren intervenir, quieren colaborar en el municipio con las vías terciarias y departamentales y han estado muy pendientes en sus convenios y colaborándole a los operarios y dándoles la mayor hospitalidad para que se pueda trabajar mancomunadamente para sacar el departamento adelante. Vamos atendiendo un programa de necesidades las más urgentes y como es bien conocido a nivel departamental y nacional, San Luis de Caseno es también un municipio que es muy vulnerable a la ola invernal. Ha estado allá, como dicen en las páginas de los medios y los periódicos, por el tema del riesgo. Entonces, en ese sentido, yo creo que viene a bien este momento en que está la maquinaria. Tenemos que aprovecharla al máximo. Estuve hablando ya con los operadores, les hemos brindado toda la atención para su estadía y esperamos que ellos pongan también su granito de arena para que logremos realmente conformar estas vías y les llevemos esas necesidades tan urgentes a nuestros campesinos, que son los que sacan el producto a nuestros centros poblados y a las capitales para el bienestar nutricional de nuestras personas habitantes. Ya hacía aproximadamente tres años que no teníamos la presencia de este kit de maquinaria en San Luis de Caseno y por eso, inclusive, las mismas comunidades, ellas, en esa actitud cívica, han tratado de mantener las vías, pero no es fácil. No es fácil porque este es un municipio de heladera con bastante riqueza hídrica y el agua, digamos, que es la enemiga de las vías. Entonces, si no hay una maquinaria, si no se le hacen las cunetas, pues la verdad la estabilidad de las vías es de muy corto tiempo. Aquí no había habido un gobernador que hiciera lo que está haciendo el actual gobernador. Entonces, pues a San Luis de Caseno nos mandaron una maquinaria, se la agradecemos. Pues si pudieran mandar nosotras dos volqueticas, porque con una sola es muy difícil ahorita trabajar. Pues la gente está muy agradecida con nosotros, agradecida con esta gobernación que se acordó de las veredas, de la gente del campo. Confiamos y queremos aprovechar que este kit que tenemos acá se nos convierta, ojalá, en unos dos meses. Que en verdad hacía como casi administrar, como unos 6, 8 años se había visto un equipo de maquinaria tan completo. TV Noticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en... ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.